Acron y su grupo de empresas tuvieron una destacada participación en San Francisco Expone. El ingeniero industrial Fernando Gaviglio, junto a la contadora Gabriela Gaviglio, se refieren a este y otros temas. Bueno, Fernando, Acron con sus distintas divisiones de productos y marcas presentes hoy aquí en casa, en la rural de San Francisco, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buen día. Bueno, como vos decís, estamos un año más acá en la exposición de San Francisco, que es la exposición de nuestra casa, y estamos con todas las unidades de negocios de la empresa, no solo con toda la maquinaria de Acron, sino también con lo que fuimos incorporando en los últimos años, como Cubota, los neumáticos Pirelli, también las máquinas SDLG del grupo Volvo, y también la otra unidad de negocios muy importante, que es Acción, donde con un convenio más hicimos con Toyota para proveer los hidros, junto con Toyota para la solución de movilidad. Y justamente aquí se demuestra el potencial que tiene, no solamente Acron como empresa, sino también la ciudad de San Francisco, ¿no? Sí, realmente la ciudad de San Francisco siempre fue y es una ciudad muy pujante, muy industrial, donde, bueno, nosotros somos de acá, pero realmente nos sentimos muy a gusto, y se puede ver el empuje que tienen las distintas empresas, con lo cual también nos ayuda a nosotros para expandirnos no solo a todo lo que es Argentina, sino también al mundo. Gabriela, ¿y cuál es tu actividad dentro de la empresa? Soy directora de Recursos Humanos. ¿Y qué consiste todo esto? Es muy amplio, tiene que ver con el trabajador como persona, y, bueno, sus necesidades, sus potencialidades, sus ganas de hacer, su motivación. Por otro lado, también nos comentabas que estás en la parte comunicacional interna. Sí, así es. Nosotros tenemos el desafío de comunicar, de capacitar, hasta en todos los lugares de la fábrica, ¿no? Especialmente desde la gente de fábrica y la gente que está en las partes administrativas, también a todo el mundo, llegar a todos. Ese es el gran desafío. Y convengamos que esto significa que los productos que después recibe el productor salgan perfecto, toda esta comunicación, si se quiere, ¿no? En realidad, lo que el cliente ve como producto y lo que recibe como servicio es fruto de todo el trabajo interno que hacemos antes, con lo cual esa sería la punta del iceberg, ¿no? Y lo que está sumergido, que realmente es la parte más importante, es la base, es lo que tratamos de hacer desde nuestro lado. Gabriela, por otro lado, toda esta comunicación interna significa que el productor o el contratista, cuando el equipo está trabajando en el campo, no se rompa, ¿no? Sí, exactamente. Primero tendemos a eso, a cero defecto. Y si pasa algún defecto, también estar preparados para solucionarlo. Porque lo que nuestra cultura nos indica es que los errores tenemos que mostrarlos. No tenemos que ocultarlos, tenemos que comunicarlos y juntos y de manera sana buscar las soluciones para que no ocurra más. Y eso es lo que tratamos de hacer, la verdad, que todos los días.